Bueno, vamos con la ciegación. A ver, ¿por dónde empiezo? Aviso desde ya que esta reseña va a tener spoilers. Y es que... no sé. Hay que hablar de ciertas cosas que se revelan en la novela. Los de gráfica yo creo que ya está superado. Para poder hablar de ellas. Entonces no queda más remedio que hacer una reseña con spoilers. Supongo que Tibu ya avisará. Así que dale. Al turrón. A mí Superman no me hace mucha gracia. Es demasiado perfecto. Por más que la L Gato de Vila a su favor fuera bastante bueno. Superman no se convirtió en Superman. Sino que nació como Superman. Cuando se despierta cada mañana, es Superman. Su alter ego es Clark Kent. Y su traje, el que lleva esa enorme S. Es la prenda en la que estaba envuelto cuando le encontraron los Kent siendo un bebé. Esa es su ropa. Lo demás, lo demás, las gafas, el traje azul, es su disfraz. Es un disfraz que Superman se pone para ser uno más de nosotros. Clark Kent es su visión de nosotros. ¿Y cuáles son las características de Clark Kent? Es débil. No confía en sí mismo. Es un cobarde. Clark Kent. Superman critica así a toda la raza humana. Aunque lo primero que hay que decir es que este no es un cómic sobre Superman. Sí, obviamente sale y está en el ojo del huracán dramático, pero no es una historia en la que él sea protagonista. No va sobre él. Está la historia de un guionista de cómics al que le ofrecen lo que sería el premio gordo en el mundillo, hacerse cargo de Superman. La llamada a la aventura ya está hecha y como buen héroe, el protagonista de esta historia la rechazará. Vale, pues entonces a lo largo de la historia vamos a ver los motivos de este rechazo inicial y lo que significó Superman en la vida de Steven. Ojo, se vienen de strippers. La novela empieza en un hospital donde a unos críos le dan un cómic de Superman para que se entretengan mientras los mayores hablan de cosas de adultos a saber que la abuela se ha muerto. Pero no se ha muerto de cualquier enfermedad, se ha muerto de Huntington, que es una enfermedad neurodegenerativa bastante atroz. Ya desde el principio, porque estas son las primeras páginas, sabemos que el protagonista asocia a Superman con este hecho y intuimos que en parte por ahí viene su rechazo. Y luego poco a poco nos va contando cómo ha sido su evolución a lo largo de la vida con este superhéroe al tiempo que nos va desglosando todas las absurdeces que tiene. Desde las mallas a los superpoderes, pasando por lo ridículo de su disfraz que consiste en unas gafas, a su actitud de pueblo y no cuando es un alienígena prácticamente todopoderoso. Y esto lo va pasando con su evolución vital, con sus fracasos, con sus vergüenzas y con sus miedos. Y ahí está la clave, el centro en el que va girando la historia en espirares cada vez más cerradas en torno a Superman y el momento en que murió la abuela de esa enfermedad. Se deja atrapado en un cuerpo sin control y desde fuera no se sabe si los movimientos son espasmos o intentos de comunicarse de la persona que hay dentro. Ni siquiera se sabe si realmente sigue consciente o no. Si está dentro de ese cuerpo hecho polvo, alguien sufriendo realmente la enfermedad, intentando comunicarse de alguna forma o si simplemente son movimientos espasmóticos y sonidos guturales producidos por la enfermedad. Y es que esta enfermedad, como tantas otras enfermedades autoinmunes o neurodegenerativas, es doblemente terrible porque contiene un fuerte componente genético y por lo tanto hereditario. Y claro, hace que los descendientes de la persona que lo sufre están viendo un futuro al que van a llegar de una forma ineludible prácticamente. Y aquí en la historia la profecía se hace más acuciante, se hace más evidente cuando, pasados los años, no solo muere la abuela, sino que muere durante el transcurso de la historia, muere la tía de Steven de esta misma enfermedad. Y claro, pues en ese momento la esperanza de que se hubiera saltado a esas generaciones o que no le pudiera tocar a él, pues se hace prácticamente infinitésima. Ese miedo que velaba toda la historia lo transmite bastante bien en ese momento de esa resolución, ¿no? Transmite bastante bien que es saber ese horror que te espera y que, obviamente, puedes morir de cualquier otra cosa, pero que lo más probable es que te acabe llegando no solo a ti, sino además a tus hijos. Y claro, también se plantea cómo puedes llegar a querer tener hijos en una situación así. Miedo a estar vigilando tu cuerpo constantemente para diferenciar, para intentar averiguar si un tic o un temblor es algo normal o es un síntoma de esta enfermedad y es el inicio de la parte final de la enfermedad. Y por otro lado, un ser ridículamente perfecto se quiere alzar como símbolo de la esperanza simplemente porque él, el superhombre, está ahí para salvar al mundo justo a tiempo. Como si pudiera liberar a un hombre condenado prácticamente desde el momento en que nació. Pero el caso es que sí puede, al menos durante el breve momento en el que se pasan las páginas llenas de colorines. El dibujo es acuareleado, a veces algo difuso, borroso, un poco como el estado de ánimo o los pensamientos del protagonista. Protagonista que al mismo tiempo es narrador, está narrado en primera persona tanto en los cartuchos como en los bocadillos en los que el narrador protagonista se dirige directamente al lector y que se diferencian perfectamente de los diálogos normales entre personajes porque están en otro color, pero bueno, incluso así, aunque estuvieran en el mismo color, se diferenciarían bastante bien. Y va salpicada la historia con los supuestos apuntes que toma conmigo guionistas mientras va pensando en la idea de cómo afrontar al Superman en los que va desglosando cada una de las incongruencias del personaje o los fallos que le va habiendo. Pues eso, que si los colores, que si la superfuerza, que si el disfraz, todo esto va intentando deconstruirlo para desmontar al superhéroe y para desmontar también al mito. O al menos intentarlo, porque es que en realidad toda esta deconstrucción, todo este desmenuzamiento, en realidad lo afianza más. Y al final todo lo absurdo, todo lo ridículo y todo lo incoherente es lo que hace grande realmente al personaje, a Superman. Y en parte lo que salva al superhéroe y también al protagonista que realiza su propio descenso a los infiernos para luego renacer. Y si bien no va a renacer perfecto, como los personajes, como los héroes míticos, sí, por lo menos lo va a hacer en paz y listo para afrontar lo que tenga que venir. Esta edición además trae varios bocetos, portavos originales, bastantes extras y una propinilla llamada Es un murciélago, que es un cómic, micro cómic en dos páginas que en cierto modo se ríe un poco la novela de sí misma a costa del pobre Batzi. Ya digo, una gran novela, está ya directamente puesto en lo más alto de mis lecturas de este año. No sé yo si la desbancará alguna otra de las que puedan venir. Y todo un viaje de un héroe normalito, flagucho, con sus imperfecciones, pues como tú, como yo y como todos. Bueno, decir que esta novela gráfica la leí recomendada por el canal CityGotaInformer, que hablan de novelas gráficas y de cómics, sobre todo del mundo de C, pero no solo. Dejaré por aquí un enlace al canal, por si os interesa tener recomendaciones de este tipo. Bastante buenas, la verdad. Yo me he apuntado varias. De hecho, este año probablemente lea bastante novela gráfica y muchas han salido de ese canal. Y nada más. No sé si me convence este nuevo set, pero algo habrá que hacer, porque si no, no grabo. Nos vamos viendo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!